¿Qué tal mis amiguitos? Espero que se encuentren muy bien y vamos a continuar con nuestra unidad 4, la Santa Eucaristía. Y la catequesis de hoy es la número 3. ¿Qué hizo la iglesia con el tesoro de la Eucaristía? Pues bueno, vamos a ver un poco sobre la Eucaristía. El tesoro más hermoso que nos da la iglesia es la Eucaristía. Ahora, la fiesta del Señor. Es la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Es por eso que después de que celebremos nuestra primera comunión, descubriremos una amistad con Jesús, como el amigo que nunca falla, y la fuerza para crecer en todas las virtudes. Y cuando seamos adultos y nos casemos, descubriremos que la comunión en el matrimonio es el darse el uno al otro como Cristo será a su iglesia. Y cuando estemos enfermos, recibiremos la comunión como consuelo de Dios en los momentos del dolor, abrazando a Cristo, que ha sufrido la muerte en su cruz. Cuando hablamos de la comunión, también estamos hablando de la Eucaristía, que vienen siendo como sinónimos, porque a veces dirán, ¿y qué es la comunión? ¿y qué es la Eucaristía? Pues es prácticamente lo mismo. La Eucaristía nos hace feliz estar bien con Dios cuando lo hacemos con devoción. Muchas de las veces no nos gusta ir a misa, y cuando vamos, pues vamos a la fuerza y no ponemos atención en la palabra de Dios. Más que nada es vivirla con amor y con fe, para que podamos entender lo que Jesús nos quiere decir a través de la palabra de Dios. La Eucaristía es un tesoro inmenso que nos da la iglesia. Jesús es elevado junto a su Padre en el cielo, y al mismo tiempo, presente cercano a nosotros, hasta poder tocarlo. Y con el Hijo Jesucristo, las personas divinas del Padre y del Espíritu Santo, Dios se pone a nuestro alcance de nuestra vista, para que nosotros podamos disfrutar de este hermoso tesoro de la Eucaristía. La Eucaristía viene hasta nosotros por medio del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Irrepetible, pero accesible en todos los lugares de la tierra, donde se celebra la Santa Misa. ¿Se imaginan miles, millones y millones de Eucaristías por todo el mundo? Durante más de dos mil años, es asombroso, y viene glorioso mostrándonos sus llagas como un trofeo de victoria. ¡Cuánto consuelo y compañía a lo largo de los tiempos! Estar con Jesús, eso es el cielo. Estar con Jesús ya en la tierra, es un adelanto del cielo. ¿Pero quiénes podrán disfrutar de este gran tesoro? Solo los que vayan a misa, y los que vayan a postrarse ante Jesús en el Santísimo. Todos somos herederos, y nadie nos obliga a participar de esta herencia. Solo si tú quieres llevar este gran tesoro de la Eucaristía en tu corazón. Ahora, nos vamos a nuestra página 104. ¿Qué hizo la iglesia con el tesoro de la Eucaristía? Descubro que la Eucaristía es el sacramento que da la vida, y la sostiene a través de la historia. Ahí en la imagen, vamos a ver, que nos recuerda la última cena. Y si recuerdan el tema pasado, fue el día que se celebró la institución de la Eucaristía. Y con este cuadro hermoso de la última cena, nos la va a recordar siempre. Vamos a leer la primera carta de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 y al 25. Aquí prácticamente, nos va a recordar que debemos de recibir a Jesús, así como los han recibido cada una de nuestras generaciones. Pues Jesús nos pide, que cada vez que participemos de la misa, lo hagamos en memoria suya. Ahora vamos a buscar el libro de Hecho de los Apóstoles, y vamos a leer el capítulo 20, versículo de 7 al 12. Aquí vemos, que desde las primeras comunidades, ya celebraban la Eucaristía en domingo, y que le llamaban la fracción del pan. Y nos cuenta, que mientras Pablo se encontraba en la fracción del pan, o sea, en la Eucaristía, comenzó a conversar con ellos, pero fue tan larga, que uno de los jóvenes, que estaba escuchándolo, se durmió y cayó desde el tercer piso. Lo recogieron muerto, pero Pablo solo dijo, no se alarmen, e hizo un milagro, recordándonos que la Eucaristía es vida, si la vivimos con fe. Ahora nos vamos a nuestra página 105. Cuando acudes a misa, ¿qué momento es en el que todos se arrodillan, y por qué crees que lo hacemos? Si has ido a misa, te has dado cuenta, que hay un momento en que el Padre presenta el pan y el vino ante toda la comunidad, y tocan una campanita. Cuando tocan la campanita, nosotros nos debemos hincar, porque es la parte más importante de la consagración. Es por eso que nos hincamos. Y dice, ¿recuerdas lo que dijo Jesús a sus discípulos en la última cena? Pues hagan esto en memoria mía. Ahora nos vamos al cuadrito verde, y dice, ¿cuándo es la celebración principal de tu iglesia? Pues la celebración principal es la del domingo, pero también una de ellas es nuestra fiesta patronal, que la celebramos el 22 de julio. Pero cada domingo tenemos una celebración especial, ya que es la Santa Misa, en la cual debemos de participar con amor y fe. Vamos a nuestra actividad de inicio. ¿Por qué piensas que Jesús nos llama a ser parte de su vida? Lo que tú creas, ahí vas a escribir. ¿Consideras importante para ti los alimentos? ¿Y por qué piensas que Jesús nos da de comer su cuerpo y su sangre? Pues si los alimentos nos dan vida, nos dan fuerza, nos dan energía, pues imagínate por qué Jesús nos quiere dar de comer su cuerpo y su sangre. Es también para darnos vida, para hacernos fuertes, pero en nuestra fe, en nuestra vida espiritual. Nos vamos a nuestra página 106 y dice, Después de leer la Biblia con tu familia y platicar acerca de que la Eucaristía es el sacramento que da vida y sostiene a la iglesia y comunidad a través de la historia, la Biblia indica en qué parte de la misa se encuentra cada imagen. Si ustedes se dan cuenta, hay cuatro imágenes. En una está el sacerdote con las manos juntas. Ahí le vamos a poner que puede ser la celebración o la liturgia de la palabra. En la segunda va a ser el ofertorio, porque está presentando el pan y el vino. Y en el tercero, que es la parte donde nos hincamos, ahí le vamos a poner consagración. Y en la última imagen que vemos, pues prácticamente puede ser o ya sea la entrada o el rito final de la Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. En esta celebración damos gracias al Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu y recuerda las bendiciones que hacen referencia a la salvación. Por lo anterior, la Eucaristía sostiene a la iglesia y a los fieles nos da vida. Ahí vemos en la imagen el pan, trigo, uva, la Biblia, el cáliz y la hostia, que es el cuerpo de Cristo. Y se explica brevemente qué significan para ti los elementos que ves en la imagen. Lo que a ustedes se te venga en la mente vas a poner, por ejemplo, la Biblia, ¿qué es? Entonces es la palabra de Dios. ¿Y el cáliz? Pues el cáliz es donde se deposita o donde ponemos el vino que va a ser convertido en sangre de Cristo. La hostia. La hostia es el pan que se va a convertir en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el trigo? El trigo es la harina o el grano que se va a convertir en pan. Y las uvas son las frutas que se va a convertir en vino para presentarlo ante el ofertorio, ante las ofrendas, para que sea convertido en la sangre de Jesús. Nos vamos a la página 108. En la última cena, en el cenáculo, Jesús instituyó la Eucaristía como memorial de su sacrificio en la cruz en el monte Calvario. En el cenáculo, nos deja de manera sacramental su cuerpo y su sangre. A partir de ahí, la iglesia celebrará de manera permanente este sacramento, porque sabe que en él se nutre y se fortalece. Anota lo que recuerdes que le dijo Jesús a los apóstoles. Ahí vas a escribir lo que tú recuerdes que Jesús les dijo en la última cena a sus apóstoles. ¿Cuál crees que fue el mensaje principal que les quiso transmitir? Lo que tú creas que haya sido su mensaje más importante, igual ahí lo vas a escribir. La celebración eucarística está llena de símbolos, pero una de las cosas que debemos tener muy claras es que ofrecemos este sacrificio de Jesús en comunión con toda la iglesia. Aquí sé que formemos equipos de tres personas y respondan las siguientes preguntas. En este caso, como estamos llevando la catequesis en casa, los vamos a hacer con la ayuda de nuestros papás o nuestros hermanos. Y dice, ¿Cómo vives la Eucaristía del Señor? ¿Participas en misa? ¿Qué es lo que te gusta más de la celebración eucarística? Quizás ahorita por la pandemia no estás participando presencial en las misas, pero sí las puedes o estás viendo por internet. Ahí vas a poner qué es lo que más te gusta de la Eucaristía. O quizás ya antes de que llegara la pandemia, pues sí vas a misa. A lo mejor te gustaban las lecturas, a lo mejor el ofertorio, la consagración. Lo que más te haya gustado o lo que te gusta y lo vas a poner. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? ¿Cuál fue la conclusión con tu mamá, con tu papá o tus hermanos? Quizás que la misa o la Eucaristía nos da vida, o quizás que la Eucaristía es el tesoro más importante que nos da la iglesia. Las conclusiones que ustedes hayan llegado, ahí las vas a escribir. ¿Cuál consideras que es la mejor forma de participar en la celebración eucarística? Pues yo creo que participar activamente, o quizás poniendo atención, quizás no estar jugando, quizás ir con devoción y con fe. Ahora nos vamos a nuestra página 109 y dice, ¿qué debo repasar? Jesús nos regala el tesoro de la Eucaristía para celebrarlo en la iglesia. La Eucaristía nos permite recordar todo lo que Jesús realizó por nosotros. La Eucaristía es el sacramento donde se consagra el pan y el vino en memoria de la muerte y resurrección de Jesús. Que no debo olvidar, que la Eucaristía es un tesoro que nos actualiza la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué debo aplicar en mi vida? Participar activamente en la celebración eucarística dominical. Compartir con mis seres amados lo importante que es la Eucaristía para nuestra vida cristiana. ¿Qué aprendí? Ahí vas a escribir lo que hayas aprendido de esta catequesis. Y también, ¿qué fue lo que más te gustó de esta catequesis? ¿Qué vamos a compartir con nuestra familia? Después de la catequesis, compartiré con mi familia que la Eucaristía actualiza el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz bajo las especies del pan y vino y que con ellos nos alimentamos espiritualmente. Y bueno, pues nuestra palabra clave de hoy fue tesoro de la Eucaristía. Espero y hayamos entendido este tema y nos vemos en el siguiente.